Sí, bueno, me dijeron que tengo que inaugurar este espacio por una cuestión de cupo y a Martín le recupo le recabió que la charla ahora la leyó pero bueno, me dijo que hay que conducir de la mano al espectador y no sé quién le dio esa confianza como para decirle de la mano de la mano se agarró en el codo y acá no queremos ese tipo de estereotipos el judío, el codito y todo eso Martín es un chico muy generoso me estaba permitiendo dejar ir con él y bueno, no voy a decir que no me pide nada a cambio pero lo que sí voy a decir es que yo no se lo concedo me parece que, bueno tengo anotado en algún lado lo que tiene que hablar una cosa que me pidió que hable de Rick Helme porque parece que la cosa está en llamas totales bueno, Larisa Rick Helme es una modelo paraguaya que salió en Playboy que incluso bailó en lo de Tinelli prometió desnudarse y Paraguay salía campeón desnudo igual por supuesto Paraguay por única diferencia de historia tuvo que ser campeón con el técnico Martino tuvo un penal a favor con la que hubiera eliminado España que fue Larisa Duranteam como ustedes saben Paraguay es una república que tiene la bandera más sexy la francesa costada y es un país en el cual estuvo Elizabeth Nietzsche que fue a ser una república utópica y de su padre Horto y también fueron los padres de Borges y también padre Horto y en fin estaba destinada a ser como Alemania tuvieron que reunirse todos pero en contra suyo hay un famoso cuadro en el que está el hijo de Sarmiento con la estirla con un pie herido Sarmiento lo compara con Hilda no aclara que el hijo estaba huyendo pero bueno yo de lo que también quería hablar es de estas dudas grandes que hay por un lado porque hoy me encontré una amiga que bueno a ella le gustan le gustan las chichis se pasó o sea ella bueno había tenido una educación muy conservadora incluso homofóbica e incluso a los padres le pegaban me acuerdo que yo le dije que yo me envidiaba porque a mí el daño que me produjeron es tan psicológico que cuesta mucho más que curarte un poquito un chas-chas me dijo que no que chas-chas es psicológico que en las nalgas no había ninguna herida que la cuestión era una sanción disciplinar pero yo me dio me dio no le pegaron lo suficiente eso es lo que yo pienso cuando se lo dije bueno tuvimos una pequeña discusión porque en fin como ustedes vieron lo que son nosotros somos muy conchurros la verdad por eso siempre es mejor tener un jefe varón pero ella no todo lo contrario me decía no yo realmente compadezco a una persona como vos que tiene que sufrir a los varones entonces dije bueno entonces no es una elección cultural me dice claro que no es una elección cultural entonces nadie elige a ser gay no oluda nadie elige ser gay lo somos por como después tenemos que decir que no es que no no se nace sino que se hace porque por lo que no nos vuelven a medicalizar y a perseguir la cuestión de la militancia no tiene nada que ver con uno no elige quien te gusta a vos te compadezco porque no los hombres como que te guste no sé un rinoceronte albino que te clave sus cuernos por suerte yo me puedo entender con las mujeres entonces yo pensaba es como que un musulmán le diga a un judío yo realmente lo compadezco porque usted no disfruta de Allah tiene a ese impostor Adonai y no bueno para el judío Adonai es Allah después está el tema claro de la gente que no ha disfrutado de Dostoyevsky o no sabe quién es es Pancho Dostoyevsky formador de modelo pero hay gente para la que digamos Pablo Coroz todo su Dostoyevsky pero lo es o sea alcanza el orgasmo literario con él para qué necesita leer a los rusos y no me digan eso ustedes me dicen mensajitos acá todo es equivocado y si no fuera ruso porque hay que pronunciar ruso ruso Jacobo ruso envidió la educación bueno ¿quién me pidió Martín? tema de las envidias claro bueno todos nos sentimos superiores o inferiores ¿no? le dicen este ya ves yo estaba envidiando y a mi amiga es que su padre le pega porque él es mejor lo del otro siempre pero a su vez está la otra como en el caso de ella que es mejor para ella ser lesbiana que ser hétero o sea no es logremos la igualdad de derechos siempre alguien la igualdad consiste en que cada una de las partes tiene superior y entonces este en fin recuerdo que una sorda me enseñó el lenguaje de señas y lamentó que su hijo naciera no sordo los sordos somos más menos soberbios eran superiores a los sordos entonces este no lo quise dar como ejemplo de ninguna manera extremo o ridículo porque no menos no hay nadie a la manera de ser sorda y es muy lindo aceptarse a sí mismo la autoafirmación es mucho mejor que la envidia lo otro es medio no hay que tener autodestrucción porque hoy en día romper un auto te sale un huevo y la mitad del otro ojo o como se diga contra el viento y marea a capa y espada llueve a tuve bueno vamos a dejar otra vez ¿no? otra vez yo me pregunto a veces porque me voy a hacer tan difícil y me respondo me están poniendo a prueba claro me ponen a prueba rubia boluda es la que le ponen a prueba pero igual no le gusta no le gusta no le gusta